A ver que se me provoca... Ay, Luciana Fuster se lució en tremenda conferencia de prensa en el Miss Gran Internacional. Luciana Fuster está brillando en sus últimos días como la reina del Miss Gran Internacional. La bella peruana encandiló con su belleza en la conferencia de prensa de este comentado certán. Su desfiló por la pasarela con un exclusivo diseño en color plata, con pedrería y otros finos detalles. El público quedó encantado con la belleza y performance de la reina. Luciana posó junto a las candidatas que se disputarán la corona este 25 de octubre. La risueña Arlette de Rugel, nuestra actual Miss Gran Perú 2024, ha deslumbrado con su desempeño en las diferentes actividades previas al día del certamen oficial. La guapa, morena, despegada figura se lucido hablando inglés. Tuvo problema en cantar y bailar con gran simpatía. En reyes ya destacan su belleza y su actitud para desfilar por los eventos que se realizan. La rugel podría sorprender ese 25 de octubre y continuar con la buena racha de Perú al quedarse una vez más con la apreciada corona. Ahí está, muy encantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!